Muy buenos días. En nombre de la Universidad Estatal a Distancia, de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades y de la revista Espiga, les damos la más cordial bienvenida a este primer café Espiga, el cual hemos denominado Retos y Perspectivas de las Revistas Académicas en el siglo XXI. Este conversatorio nace en el marco del 20 aniversario de la revista Espiga, el cual es uno de los órganos oficiales de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades de la UNED. Nuestra revista fue aprobada por el Consejo de Rectoría en 1999 y el primer número se publica en julio del 2000. Por esta razón, el Comité Editorial decidió iniciar esta conmemoración durante este último trimestre y a lo largo del año 2020, de manera tal que tengamos un proceso ampliado de celebración o de conmemoración de estos primeros 20 años. Son una serie de actividades académicas que hemos denominado Café Espiga, de la cual esta es la primera, donde estaremos conversando sobre un tema muy relevante para quienes estamos inmersos en la labor editorial y en general también para las personas que elaboramos en el ámbito universitario. A propósito, el siguiente Café Espiga va a ser el 19 de noviembre en este mismo recinto a las 10 de la mañana y vamos a tener de invitado a una persona muy querida, que además es un gran académico, investigador, pensador y colega editor, que es don Daniel Camacho. Él va a dar una conferencia relacionada con la investigación en el siglo XXI y el papel que juegan las revistas. Don Daniel, para quienes lo ubican bien, pues ha estado ligado al mundo académico de toda la vida y probablemente ha sido profesor de muchos de quienes estamos acá. Y se mantiene muy activo. A la fecha, desde los 70, está con la revista Ciencias Sociales de la Universidad de Costa Rica y a la fecha es su director. Uno conversa con él y pues mantiene una actualización temática de la realidad nacional y mundial, pues, admirable, que creímos muy pertinente desde el comité editorial, pues, dicho sea de paso, a quienes agradecemos también que nos acompañan esta mañana, de hacerle extensiva la invitación y creemos que toda esa experiencia va a ser muy rica, pues, para en el marco de estos 20 años de conmemoración. Entonces, queda extendida la invitación para el próximo mes. Ahí oportunamente estaremos comunicando los detalles. Pero bien, entrando de lleno al conversatorio de hoy, hemos estructurado el mismo en cuatro partes. Una primera, que va a ser una contextualización que hará cada una de las personas que están en la mesa de unos cuatro minutos sobre su revista respectiva. Una segunda parte, hablaremos ya de lleno en lo que son los retos. Y seguidamente, una tercera parte sobre soluciones y perspectivas de estos temas que se están planteando. Y por último, una parte final de preguntas. Estimamos que la actividad está programada para finalizar a las 11 y 45, 12 del mediodía. Bien, antes de presentar a las personas que nos acompañan en esta mesa, les comento que este Café Espiga está siendo transmitido en vivo por nuestros compañeros de Onda Onet, a quienes les agradecemos su valiosa colaboración. Onda Onet es otro de los órganos oficiales de la Escuela de Ciencias Sociales Humanidades. Sin más preámbulo, procedo a presentar a las tres personas, colegas, a quienes nuevamente agradecemos su presencia por acompañarnos esta mañana y compartir sus valiosos conocimientos. A mi izquierda está María Esther Montanaro Mena, quien es editora de Cuadernos Intercambio sobre Centroamérica y el Caribe del Centro de Investigación en Identidad y Cultura Latinoamericanas, el CICLA, de la Universidad de Costa Rica. En ese mismo centro, realiza actividades de investigación en el marco del programa La etnicidad entre la interculturalidad y las identidades en América Latina. Ella es doctora en Historia por la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, y ha sido docente en la sede de Occidente y en el recinto de Turrialba, de la UCR. Una de sus más recientes publicaciones es Miradas sobre la otredad en el norte de México, los Tarahumaras en imágenes, 1889-1906. En el libro Miradas tramposas, visiones antropológicas de viajeros por Centroamérica y México, siglos XIX y XX, que lo publica en coautoría con Patricia Alvarenga y Mauricio Menjíbar, y fue editado y publicado por la editorial de la UCR. Muchas gracias, María Esther. A mi derecha está Liana Penabat Camacho, quien es editora de la revista electrónica Educare de la Universidad Nacional. Ella es arquitecta y máster en administración universitaria de la Universidad de Costa Rica, diplomada en diseño gráfico del Instituto Tecnológico de Costa Rica, y además es académica e investigadora del Centro en Investigación y Docencia en Educación CIDE de la Universidad Nacional, académica del Centro de Formación Pedagógica y Tecnológica Educativa de la Universidad Técnica Nacional, y académica de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Hispanoamericana. Es editora asociada del Directory of Open Access Journals, el DOAG, y imparte cursos de diseño, de redacción de artículos, de aplicación de normas APA y edición de revistas científico-académicas. Es autora y coautora en el campo de la educación y gestión editorial, y además traductora de textos de diseño. Igualmente, muchas gracias, Diana. Y a la derecha, para introducir a nuestro compañero, Julián Monge Nájera, quien es un científico costarricense, cuyo trabajo ha sido destacado por The New York Times, National Geographic Magazine, BBC, WIRED, IF Love Science, The Independent y The Reader's Digest. Es miembro del panel internacional de expertos que pone hora al reloj del apocalipsis. Curador de Onicofora, cualquier corrección, en Encyclopedia of Life, y miembro del equipo que define la lista roja de especies amenazadas de la UICN, con sede en Suiza. En 1997, su biografía se incorporó a Who is Who in the World, seguido por el Dictionary of International Biography of Cambridge, en 1998, Outstanding People of the 20th Century, en 2001, y Outstanding Intellectual of the 21th Century, en 2002. Desde 2012, también es miembro del panel de expertos que establece el tiempo en el reloj del juicio final ambiental, Environmental Domsday Clock, con una fundación ASAI, con sede en Tokio. Actualmente, él es director de cuadernos de investigación de la Universidad Estatal a Distancia. Una vez hecha la presentación, igualmente, Julián, muchas gracias por acompañarnos. Le damos el espacio a María Esther, quien hará un breve contexto histórico de su revista. Bueno, buenos días. Primero, quisiera agradecer esta magnífica iniciativa de la revista Espiga. Tal vez Saray Córdoba me pueda corregir, pero me parece que es, se los comentaba al inicio del encuentro, me parece que es la primera actividad que organiza una revista, propiamente, que convoca a otras revistas para reflexionar acerca de los retos con los cuales nos enfrentamos día a día y también para pensar las posibilidades que tenemos de mejora y de enriquecer nuestros proyectos editoriales. Sobre la revista Cuadernos Intercambios sobre Centroamérica y el Caribe, conocida por su sigla CICAC, es un proyecto que ya alcanza los 16 años de vida. El año pasado conmemoramos este aniversario y fue un momento muy importante para el desarrollo de la revista porque logramos ya para el 2018 ingresar también a Cielo. Antes habíamos ingresado a Redalic. Estos dos ingresos han sido determinantes, han cambiado profundamente la dinámica de trabajo y en ese sentido ha sido una satisfacción muy importante. Al mismo tiempo, como proyecto editorial, quisiéramos o hemos venido reconociendo el apoyo importante que representa el mantener un vínculo cercano con la unidad académica a la que pertenecemos. El CICLA cumplió este 2019-25 años de vida y si uno revisa la trayectoria de este centro, encuentra que existe un vínculo muy cercano con la revista Herencia que inició en 1988 y ese proyecto editorial estuvo conformado, digamos, fue impulsado por varias de las personas fundadoras del CICLA. Tengo la impresión de que ese antecedente ha permitido que a lo interno del CICLA exista una conciencia, en algunas personas más que en otras, pero existe una conciencia de que este proyecto que se llama revista del CICLA merece el apoyo. En la etapa de los retos, yo creo que ahí quisiera mencionar varios aspectos que tienen que ver, por ejemplo, con la estabilidad del equipo editorial, cómo logramos que esa estabilidad se concrete, cuándo no existen suficientes tiempos, cuándo las horas que la Vicerrectoría de Investigación otorga, horas asistente, tienen un límite de dos y de tres años, en fin, son aspectos que merecen ser reflexionados, pero sí quisiera, digamos, haciendo alusión a la historia de la revista y al contexto en el que se ha venido desarrollando, sí quisiera mencionar que el vínculo con la unidad académica es fundamental. Parte de la historia de la revista está publicado en esta breve obra, que se publicó en el 2014, a propósito del 20 aniversario, y creo que también esa es una de las… ¿Usted me dice cuando estoy sobre el tiempo? Creo que ese es otro de los aspectos que los proyectos editoriales merecen, de los cuales se merecen, se deben más bien ocupar, que es rescatar, documentar toda esta experiencia, hay historias detrás de estos proyectos editoriales. El lograr que no nos aislemos a lo interno de las unidades académicas es muy importante, porque yo lo he notado, en la medida en que el resto del centro, del resto del CICLA, se ha ido enterando de las dificultades que tenemos para lidiar y concretar cada número, ha creado como una sensibilidad, que al mismo tiempo nos ha venido poco a poco a ayudar, porque hay más disposición para atender las demandas que tenemos o para ayudar a resolver los problemas que se van presentando. En fin, la revista del CICLA es un proyecto que viene creciendo de a poquitos, ha costado mucho que ese crecimiento se materialice, pero lo estamos logrando, lo estamos logrando también gracias al apoyo de la Vicerrectoría de Investigación, de UCR Index, y de ir creando poco a poco redes de apoyo entre gente que se dedica a la investigación y también ojalá que este espacio de café espiga también sirva para ir concretando otro tipo de apoyos entre las mismas revistas. Muy bien, muchas gracias María Esther. Efectivamente es un espacio que esperamos sirva para precisamente lograr esos objetivos. Quería aprovechar el espacio antes de seguir con la presentación de Liana y de Julián, agradecer a la directora, a nuestra directora de la Escuela de Ciencias Sociales, que sacó un tiempo para acompañarnos esta mañana. Ella está aquí en primera fila, doña Graciela Núñez, así que muchas gracias por acompañarnos en este primer café espiga. Y además a todas las personas que se han incorporado posteriormente, a doña Saray darle también la bienvenida, que sería bueno que al final también aprovecháramos toda su experiencia para que nos enriquezca con su conocimiento. Bien, Liana, adelante, le toca. Este está activado también. Bueno, yo para hablar un poquito de Educare, lo que hice fue trabajar como en rangos y en momentos de la vida de la revista. La revista inicia en el 2001, en el CIDE, equivalente a la Facultad de Educación de la Universidad Nacional. En realidad es un centro de investigación, entonces eso le añade una responsabilidad adicional a la publicación académica. Y básicamente en ese momento la revista empezó como cualquiera otra. Ahora éramos muy locales, muy endogámicos. Evidentemente era una revista con una connotación impresa. Ese era su formato de publicación. Y por supuesto trabajaba con canje y suscripción. Esas eran sus formas de diseminar el conocimiento. Va pasando el tiempo, la revista hace su continuidad en publicación, que ya es bastante decir para la vida útil de algunas revistas en nuestros contextos de ahora. Y en el 2008 nos sucede algo que es muy importante, que le marca un rumbo muy importante a la revista, y es que se decide terminar con el formato impreso y se convierte en una revista electrónica. En nuestro caso no hubo transición ni híbrido. Fuimos impresos hasta ese año y después de eso dejamos de hacerlo por completo. No hubo nunca una combinación o una vida combinada de impreso con electrónico. Ahí aún teníamos una mezcla y una combinación de publicación. Pero ya de una endogamia donde hablamos de lo local, es decir, de nuestra propia unidad académica, iba empezando a hacer esa transición. Entonces ya teníamos más participación de otras unidades dentro de la misma universidad, de otras entidades dentro del país. Y ahí fue donde empezamos a recibir mayor actividad internacional, que también se vuelve un efecto directo de la posibilidad que nos da y la extensión que nos da el formato electrónico. Y por supuesto que ya estamos imbuidos en un contexto de acceso abierto muy importante. Muy enciernos en ese momento, sobre todo en nuestro contexto nacional, pero que ya empieza a hacer ruido y a darnos a nosotros directrices sobre cómo dirigir la publicación. En el contexto actual, pues somos una revista electrónica, ya no tanto digital, sino electrónica. Somos una revista multiformato en la versión electrónica. Somos una revista internacional. Más o menos manejamos siempre una relación entre un 60 a un 70% de producción de fuera del país y el resto nacional. Estamos totalmente casados con el concepto de acceso abierto y estamos dirigiendo todas nuestras acciones a de verdad respaldar que ese acceso abierto se vea y sea tangible en nuestra publicación. Y por supuesto que pasamos de un momento en el que inicialmente en el 2001 no éramos una revista académica con algunas connotaciones más como culturales o de asesoría para académicos, hacer una revista realmente científico-académica. Yo diría que para esas grandes etapas podríamos hablar que del 2001 al 2008 fue cuando se creó la identidad de la revista. El gran trabajo que hicieron los directores de ese momento fue sustentarla, darle identidad, generar la continuidad de la publicación y eso fue lo que nos dio en alguna medida posicionamiento. Y ese posicionamiento es el que nos permite apalancarnos cuando somos revista electrónica en la diseminación de conocimiento. Podríamos hablar que del 2008 al 2015 trabajamos muy fuerte con la estandarización de la forma en que comunicamos el conocimiento científico. Nos preocupamos mucho por consolidar la acreditación regional. Básicamente eso es el trío latín de Sreda Lixiel y también trabajamos mucho sobre cómo mejorar la gestión editorial y realmente entonces poder empezar a hacer un discurso de gestión editorial de calidad con contenido. La revista se indizó en Redalic y en la Tindex en 2010. En el 2011 entró a Cielo y a DOAG. Y en el 2013, por consecuencia de su relación con Cielo, entró al Cielo Citation Index en Web of Science. Y cada uno de esos años va marcando además un incremento muy importante en la postulación de artículos que hace que hoy casi se nos vuelva inmanejable la cantidad de artículos que tenemos para trabajar. Y podríamos hablar de un penúltimo momento, que es como del 2015 al 2017, donde trabajamos mucho la acreditación internacional. Trabajamos en función de entrar a Scopus, donde lo hicimos en el 2017. Trabajamos mucho en el control de las cantidades de publicación que hacemos, porque eso además hay que sumarle el tema de los presupuestos y de las disponibilidades de tiempos y recursos. Y también abordamos mucho la gestión editorial, pero ya con la medición. Empezamos a crearnos indicadores de gestión que medimos todos los años y eso nos permite ver cuán eficiente es nuestro procesamiento y también nos permite generar líneas de trabajo e identificar, por supuesto, áreas de mejora. Seguimos trabajando desde ese momento y en adelante, digamos, el multiformato, la diversificación de medios para acceder a los artículos y eso nos ha dado muy, muy buen resultado. Y finalmente podremos hablar del 2018 hacia ahora, cuando ya entonces estamos bastante consolidados y ahora lo que estamos es enfocados mucho a trabajar en la calidad de los datos y en la calidad del contenido, pero ya desde una perspectiva regional. Estamos trabajando mucho y esta es una frase que yo me robo de la gente de Redalic, de Claxo, los que están trabajando con Amelicea, que es trabajar con el conocimiento del sur global. Esa frase a mí me gusta mucho. Entonces, de verdad que estamos procurando mucho asistir muy bien a todos los autores que publican en la revista para que sus artículos salgan con la mejor estructura posible, con el contenido mejor filtrado posible, mejor acompañado de la retroalimentación de árbitros de carácter externo. Entonces, eso creo que nos ha ayudado a consolidar mucho más la gestión de la revista. En términos de acceso abierto, estamos trabajando muy fuertemente en apostarle a trabajar con preprints, a trabajar con datasets, a trabajar con la publicación o la transparencia en la gestión y las contribuciones que hacen los autores dentro de sus publicaciones. Y mucho, mucho, mucho en la divulgación post-publicación. Usualmente, siempre hemos percibido que los autores y las autoras piensan que su tarea terminó el día que el artículo quedó publicado en la revista y pues ahí es donde más bien empieza su vida útil. Entonces, estamos muy enfocados también a trabajar con nuestros autores y autoras para hacer un trabajo muy eficiente en la divulgación post-publicación. Y esas son las tareas que nos ocupan ahorita en el 2018 en la revista. Muchas gracias. Correcto, ese es todo un tema, el asunto de la divulgación post-publicación, que muchas veces creemos que el ciclo se cierra ahí y en realidad empieza un nuevo ciclo que es posiblemente uno de los retos que vamos a conversar posteriormente. Aprovecho antes de darle la palabra a Julián para anunciarles que, haciéndole honor al Café Espiga, tenemos atrás un cafecito por quien quisiera tomárselo con o sin azúcar o con crema. Entonces, vale el anuncio para que Valeria nos colabore con el café. Bien, entonces, Julián, cinco minutos para… Gracias, buenos días. Es un día bonito ver todas estas compañeras muy queridas al frente. Y además porque tengo a Lina aquí a la par, yo sí trabajé muchos años con su mamá y la recuerdo siempre con su uniformito de colegio que llegaba allí. Entonces, es un momento muy emotivo para mí. Bueno, cuadernos de investigación empezó hace diez años y fue una idea de doña Katia Calderón. Ella lo que me dijo es, quiero hacer, ya que va a haber una vicerrectoría de investigación, quiero hacer una revista para que todo lo que la vicerrectoría financie se publique allí, hacer todo el ciclo nosotros. Al estilo Smithsonian, ¿verdad? Hay gente que se escandaliza, pero no. En la institución Smithsonian funciona así, ellos tienen su propia revista y todo lo que hacen lo publican en su propia revista. Sin embargo, nos llevamos a sorpresa de que, perdón, muchos investigadores no querían hacer eso, sino porque voy a publicar yo en su revista, yo quiero elegir dónde publico. Lo cual nos pareció muy razonable. Es mejor que la revista se gane a los autores y no que publiquen allí por obligación. Así que cuando empecé teníamos dos manuscritos, uno no servía y el otro sí servía. Entonces, pues, aceptamos uno, rechazamos el otro y dije yo, fue puña, tenemos una tasa de rechazo del 50%, eso es números altos. Así que inicialmente la revista comenzó publicando cosas de la UNED, los autores que teníamos eran internos, con el tiempo fuimos ampliándonos, se dio a conocer en la Universidad de Costa Rica y comenzamos a recibir, muchas gracias, de la Universidad de Costa Rica. Y la otra decisión que no estaba muy clara era, bueno, en qué campos publica cuadernos, porque ya había una revista de ciencias sociales, es la revista más nueva. Entonces, dijimos, no, todos los campos en que la UNED tiene producción, tiene educación, están abiertos, entonces somos la revista como amplia en ese sentido. Son bienvenidas cosas de educación, de administración, de lo que quieran. Pero como suele pasar en el mundo, al final los biólogos van apoderándose de todo y hay un porcentaje muy importante de lo que recibimos proviene de biólogos. Fuimos pasando hitos, cuando llegaron los primeros artículos de fuera de Costa Rica, estábamos muy contentos, luego ya en algún momento llegó el primero de Europa, después ya por primera vez tuvimos un artículo de Harvard, en fin, ahí la revista ha ido mejorando. Seguimos siendo los mismos dos de siempre, entonces, pues eso cuando lleguemos a los retos lo veremos. Y básicamente, pues en este momento es la revista que recibe trabajos de África, de Asia, o sea, ya sentimos que nos conocen ampliamente, pero siempre la idea es no alardear como otras revistas de que rechazo el tanto por ciento, como Nature que dice el 93% de lo que llega lo rechazamos, solo el 7% mejor no. Nosotros la política es, mientras el trabajo esté bien, nuestro deber es publicarlo, no, no estamos para eso, queremos apoyar a los autores, somos la revista que apoya autores nuevos, estudiantes que están trabajando por primera vez en un artículo, entonces esa es nuestra posición. Y sí, acabamos de celebrar los primeros 10 años, así que estamos muy contentos. Muy bien, pues felicidades por esos primeros 10 años. Ese sería el primer bloque de este conversatorio, seguidamente vamos a entrar ya en materia en lo que son los retos, desde la perspectiva que tiene cada persona editora, con base en su trayectoria, en su experiencia, pues vemos que se plantean diferentes retos desde cada lugar de trabajo. Continuando el orden que iniciamos, empezaríamos con María Esther, quien dispone de unos 8 a 10 minutos. Sí, en cuanto a los retos, quisiera empezar por mencionar que para esta revista, el reto de lograr cumplir con la periodicidad ha sido enorme, hasta este año logramos que la revista salga al inicio de cada semestre, eso verdaderamente fue un desafío que hemos logrado sortear, en parte por la cohesión del equipo editorial actual, que está conformado por, además de la directora, Soyli Busca Arco, que está aquí presente, una editora técnica que también tiene la formación en filología, y que aporta mucho a la revisión de los contenidos, y por supuesto, sobre todo de la forma, una chica que se ha dedicado, se ha especializado en el marcaje, para Redalic y Cielo, que prácticamente no tuvo curva de aprendizaje, eso fue maravilloso, y una comunicadora con una gran iniciativa, que está logrando que la revista aproveche todavía más las posibilidades que tienen las redes sociales, el hecho de que sea una persona que se está formando como comunicadora, le aporta muchísimo a la revista, de manera que la semestralización nos puso en jaque en su momento, y ahora el desafío está en que logremos mantener este ritmo de trabajo, la revista Cuadernos Intercambio no tiene, no recibe grandes cantidades de textos, pero sí nos hemos dado cuenta de que si se hace, de que si se llega a cabo una convocatoria planificada, personalizada, que eso lo habíamos intentado en el pasado, pero no nos dio tan buenos resultados, si se hacen convocatorias personalizadas, podemos lograr una mejor respuesta de las personas autoras, eso lo estamos experimentando en este 2019, y también nos da esperanza de que logremos sufrir menos, porque la verdad es que nos ha tocado experimentar momentos de mucha angustia, precisamente porque, como lo decía don Julián, esta revista también ha optado por ser una opción para quienes están empezando en el quehacer de la investigación, o sea, recibimos colaboraciones de personas con una gran experiencia, pero también con personas que están preparando sus investigaciones de maestría, doctorado, etcétera. Entonces, ahí lo que hemos detectado es que, como proyecto editorial, tenemos la posibilidad también de contribuir a esa formación, ¿verdad? Cómo generar materiales didácticos, y se puede decir, en este momento, una de nuestras compañeras está enfocada a afinar una guía para autores, una guía que les permita a quienes se interesan en publicar en la revista conocer con sumo detalle todo lo que tenemos nosotros como equipo editorial que atender, o sea, que no son cuestiones antojadizas, sino que van a tono con las demandas de Redalic, también la parte ética, ¿verdad? Vemos que muchas personas que han tenido ya la posibilidad de publicar mucho, a veces ignoran el tema del autocitado, ¿verdad? Creen que se puede copiar y pegar, en fin, solo por mencionar un ejemplo, ¿verdad? Entonces, creo que como equipo estamos detectando que tenemos la posibilidad no solo de cumplir con nuestra obligación, nuestra responsabilidad de generar números de calidad, números que tengan artículos, ensayos, reseñas, relacionadas propiamente con Centroamérica y el Caribe, no solamente con la historia de Costa Rica, que fue una de las etapas que tuvo la propia revista en el pasado, y que Doña Etel García luchó mucho para corregirlo, porque es una revista sobre Centroamérica y el Caribe, ¿verdad? No es ni sobre América Latina ni sobre Costa Rica, son estas dos regiones con profundos problemas de desigualdad, de pobreza, de violencia, etcétera, a los cuales la revista se debe principalmente, ¿verdad? Aún así hay espacio para publicar sobre otras regiones, pero no son tantas las personas que se ocupan de estas regiones. Entonces, ese es otro desafío, que podemos, lo hemos ido notando, lo podemos ir resolviendo en la medida en que establezcamos vínculos con personas investigadoras ya con mayor trayectoria, quienes tienen a su vez estudiantes de posgrado que ya lo hemos experimentado, que nos envían sus propuestas, ¿verdad? Generalmente son buenos textos y el hecho de que vengan con una recomendación de alguien que tiene ese nivel, ese alto nivel de calidad en sus investigaciones, pues nos, generalmente coincide con que son buenos trabajos, ¿verdad? Otro de los retos que encontramos, ¿verdad? Es, igualmente lo comentaban antes, la divulgación de los artículos una vez que están ya listos. Ahí la parte de la compañera comunicadora está siendo crucial, ¿verdad? Creo que la revista llegó a un punto en que se ha especializado, o sea, se ha visto en la necesidad de especializarse, que al mismo tiempo es un arma doble filo, porque si alguien de esas personas, por alguna razón, tiene que hacerse a un lado, el resto de la dinámica o el flujo de trabajo se ve muy afectado. Entonces, ¿cómo lograr que todas las personas logremos capacitarnos de la manera de vida en el marcaje? Yo personalmente no he logrado entrar al marcaje, ¿verdad? Este, de manera que es otro desafío, porque volvemos al tema de que somos equipos, bueno, ahorita mencioné que es un grupo, ¿verdad? Que actualmente tiene a seis personas trabajando, pero son horas asistente, y el resto, digamos, que suma un tiempo completo entre dirección, edición técnica y edición académica. Entonces, eso es otro desafío, ¿cómo lograr que todas las personas sepamos por lo menos los elementos básicos de las otras áreas, para que la revista no se vea afectada en casos de emergencia? Igualmente, es un reto para nuestra revista lidiar con los problemas técnicos del sistema Marcalic, ¿verdad? Este, la revista invirtió mucho en la capacitación de varias asistentes. Ahorita tenemos solo una, pero esa capacitación requirió mucho tiempo y mucho esfuerzo. Entonces, la opción que nos han dado es buscar otro software, pero para nosotras no es posible irnos por ese camino, porque ya la compañera ya tiene un dominio del Marcalic. Entonces, creo que ahí hay un margen para que como revistas nos organicemos o logremos encontrar la manera de hacer más visibles nuestras necesidades. O sea, uno puede entender que ellos están también en proceso de ajustar su sistema y mejorarlo, pero el problema es que a las revistas nos llega a afectar muchísimo, ¿verdad? Y nos puede también atrasar con el cumplimiento de la famosa periodicidad. Bueno, como les comentaba antes, en la revista estamos tratando de solventar el problema que a veces tenemos con las personas autoras, ¿verdad? Esto nos ha tomado tiempo, mucho tiempo, por lo menos un año, para elaborar esta guía que les comento y que creemos que en el momento en que la tengamos lista podrá servir para cerrar portillos. O sea, quienes envíen su artículo, su ensayo, se pueden remitir a ese material, que va a estar disponible de manera digital, por supuesto. Al mismo tiempo estamos proponiéndonos generar pequeñas cápsulas que se puedan divulgar en las redes sociales para que la gente comprenda más. Yo creo que a las revistas nos ha tomado por sorpresa, por lo menos a nosotras, nos ha tomado por sorpresa el ritmo con el cual tenemos que trabajar en la actualidad. Pero al mismo tiempo las personas autoras también se enfrentan a ese nuevo panorama. Entonces, es como partir del principio de que todos estamos aprendiendo, de que merecemos también un poco de empatía. las personas autoras que entiendan la responsabilidad que tenemos nosotros como equipos editoriales y nosotros como equipos editoriales también tomar en cuenta que estas personas que quieren publicar necesitan ciertas herramientas de apoyo, ¿verdad? Y en esa fase estamos. Por último, quisiera mencionar que, por lo menos yo lo veo así de manera muy personal, considero que es muy importante fortalecer el sentido de identidad de estos equipos editoriales, ¿verdad? En la revista, por lo menos, no lo hemos terminado de concretar, pero ya estamos un poco avanzadas en eso, nos parece que es importante que las personas que estamos trabajando actualmente en esta revista que tengamos una noción de la importancia de que exista este espacio editorial, ¿verdad? Entonces, ¿cómo lograr que estas compañeras más jóvenes, que provienen de algunas de otras disciplinas, se interesen por comprender la historia, la complejidad de las regiones a las cuales nos debemos? Pienso que eso es un reto que es relativamente sencillo de solventar si creamos espacios con personas propiamente del CICLA, conocedoras de la historia de Centroamérica, y que nos den argumentos para apreciar y valorar aún más la responsabilidad que tenemos como equipo editorial. Muy bien, muchas gracias. Ahora que mencionabas el tema del marcaje, pues se nos prendió un poco al equipo editorial, al comité editorial la sonrisa, porque este año fue todo un reto, debido a que la revista estaba un poco desfasada en el marcaje de varios números, y hubo un plan desde el principio de año, donde el equipo editorial en pleno, y el comité y en colaboración con un par de compañeros más de la escuela, nos dimos a la tarea de aprender sobre Marcalic, que sí, es todo un reto, y en realidad fue un proceso de varios meses que no hemos finalizado totalmente, pero ya a diciembre esperamos terminar con el marcaje, que dicho sea de paso, pues José Pablo Mora, quien es nuestro compañero filólogo que nos acompaña esta mañana, es como el más experto ya en este momento en el marcaje de artículos. Como un comentario al margen y complementario a lo que decías anteriormente, el tema de la formación de los autores, hay muchos compañeros que se han acercado y quieren publicar, pero no saben cómo hacerlo, entonces es uno de los temas que hemos visto para que busquemos una manera, ya sea mediante una guía o mediante un taller, de colaborar en lo que es la escritura de un texto académico que permita llevar a su publicación. Entonces definitivamente es uno de los grandes retos que tenemos en el horizonte. Bueno, muchas gracias nuevamente. Continuamos, Liana, con 10 minutos en relación con los retos, desde tu perspectiva. Nada más me dicen que el sonido de este, que se acerquen un poquito más para que tenga mejor recepción atrás. Bueno, yo cuando planteamos el tema desde las perspectivas y los retos, pues me anoté cuatro grandes perspectivas. Una de ellas es el abordaje del acceso abierto, las voy a mencionar y después les hablo de los retos en cada una. Después el financiamiento y los recursos de la revista. También planteé la continuidad y la transición tecnológica. Esas son como las grandes perspectivas en las que voy a mencionar mis retos. Si se dan cuenta, vamos a coincidir. Probablemente le hemos puesto nombres diferentes a algunas cosas, pero vamos a hablar de las mismas cosas. O en otros niveles de dificultad o en otras etapas de dificultad. En el caso del acceso abierto, pues ya les decía yo que de verdad tenemos que casarnos con el discurso y hay que trascender el discurso con acciones. Entonces, nosotros, como ya les adelantaba, estamos trabajando muy fuerte con los preprints. Ya este año tuvimos nuestra primera experiencia de cargar preprints en un repositorio, de explicarle ese contexto a nuestros autores, de ofrecerles esa opción y de que expresaran todas sus reticencias, todos sus temores, todas sus dudas, de que algunos se animaran a hacerlo, que ya en este momento sus preprints están gozando de descargas y de visitas en el repositorio donde están. Y de otras que dijeron, no, yo quiero mi proceso tradicional de arbitraje a doble ciego, de que me cuente cuando ya esté todo terminado, si pasó o no pasó el arbitraje. Y justamente en este año estamos haciendo una transición de todos aquellos artículos que habían sido postulados antes de que tomáramos como decisión empezar a trabajar con preprints. Y a partir de julio de este año, sin excepción, cualquier artículo que sea postulado en la revista automáticamente va a ser depositado como preprint. Ya esa es una condición a la que los autores, desde que firman su carta de originalidad y sesión de derechos, están avisados y tienen que acceder a hacerlo así. Y si no, pues entonces hay muchas otras opciones donde publicar. También trabajamos en función de los datasets. Creo que este es uno de los más grandes retos que tenemos dentro de este contexto de trabajar con el acceso abierto, pero sobre todo con la ciencia abierta y con los datos abiertos. Porque regularmente nos han enseñado que nuestros datos de investigación se cuidan y se resguardan e inclusive podríamos decir que se ocultan, no se cuentan, sino que nada más contamos los resultados. Pues los datos abiertos y la ciencia abierta, lo que nos dice es todo lo contrario, compártalos para que la gente pueda reproducir sus experiencias, verificarlas, refutarlas, tropicalizarlas para su propia realidad, personalizarlas. Y entonces esta propuesta ya la tenemos planteada, tenemos unas primeras experiencias con datos curiosamente del área cualitativa, que es donde menos esperé yo que pudiera haber una respuesta. Y sin embargo tenemos todas las transcripciones de entrevistas y de encuestas realizadas dentro de una investigación a un grupo de informantes y de participantes. Y todo eso ya nos va diciendo que en el mundo y en el contexto regional latinoamericano y de habla hispana, incluidos Portugal y Brasil, ya hay más académicos que están entrando en esa nueva etapa de compartir datos y pues nosotros ya tenemos lista y estamos preparados para recibirlos y para poder compartirlos. En el caso de las contribuciones, pues otro de los grandes retos, y estos retos no nos los inventamos en la revista. Cuando Cielo Brasil pone sus nuevas reglas de acreditación, le pone a sus investigadores y sus revistas unas barras muy altas para cumplir en términos de gestión de calidad y comunicación científica. Me acuerdo que cuando yo escuché la primera charla de Cielo Brasil hablando de eso, me asusté mucho, porque yo dije, ¿a qué hora vamos a lograr que los académicos de nuestro país y de nuestra revista acepten todas estas condiciones? Y sin embargo, de a poquito hemos ido avanzando. Evidentemente, nuestro estándar de Cielo Brasil, no estamos siendo calificados dentro de ese estándar, pero sí sabemos que eventualmente la vida nos va a llevar ahí, entonces nos vamos preparando desde este momento. Y dentro de esa lógica, de todos estos estándares nuevos, pues nos hablan de las contribuciones y de cómo declarar y de cómo establecer quién contribuye y en qué términos y por qué esas contribuciones le llevan o no a una persona a ser, digamos, a tener su derecho a ser llamada autora de un artículo. Entonces, es todo un reto plantear esas posibilidades que las mismas personas dentro de su gestión se planteen hasta dónde sí participaron o no, cuántos se involucraron dentro de la investigación o de la publicación que están presentando y que realmente puedan describir eso en términos muy concretos y normalizados. Nosotros, por ejemplo, estamos usando, gracias a Cielo Brasil, una nomenclatura que es la taxonomía credit para definir todas esas contribuciones y hoy ya nuestros autores tienen que declarar esa información, de tal manera que eventualmente yo puedo generar una ficha técnica del artículo y puedo describir claramente dentro de una nomenclatura normalizada que hace cada uno de los autores para estar dentro del rango de contribuciones de publicación. Y esto es nuevo en mi contexto de la revista, es nuevo en mi contexto universitario, probablemente es nuevo en nuestro contexto nacional, pero hay muchos otros lugares en el mundo donde esto se practica de oficio. Entonces, realmente tampoco estamos descubriendo ni el agua caliente, ni la tibia, ni la fría, sino que simplemente nos estamos sumando a las prácticas internacionales. Desde la perspectiva del financiamiento de los recursos, pues nosotros padecemos exactamente lo mismo que padecen todas las revistas. Nos hace falta tiempo, nos hace falta plata. En nuestro caso hemos logrado tener una sinergia muy interesante con la colaboración de estudiantes, trabajamos con estudiantes de bibliotecología, trabajamos con estudiantes de enseñanza del español, de enseñanza porque es, digamos, del área donde trabaja o a la que se dedica nuestro centro de investigación y trabajamos con estudiantes de administración. Entonces, cada uno desde su disciplina nos aporta en las diferentes áreas en las que necesitamos ayuda y tenemos un estudiante dentro de este equipo de trabajo que nos suma 30 horas, una persona que se dedica a trabajar las redes sociales. Entonces, tenemos establecidas unas líneas de comunicación muy específicas y a partir de esas líneas, pues esta persona está encargada de hacer la programación de las redes. Es decir, nosotros llegamos ya a un momento donde tuiteamos, ponemos un post en Facebook y en LinkedIn todos los días, porque tenemos una producción lo suficientemente amplia para poder comunicar y tenemos una estructura de comunicación de contenidos. Entonces, comunicamos el contenido que publica la revista, pero también comunicamos el contenido que genera la revista un poco en la línea que nos decía María Esther sobre cómo le ayudamos a la gente a que se entere mejor de cuál es la mejor práctica para presentar un resumen o cómo debe postular un artículo a la revista. Entonces, es contenido generado de la revista, de su propia gestión. Y también, dentro de las recomendaciones que nos hacen los gurús y las mejores prácticas de las redes sociales, también publicamos contenido un poco más ligero en el sentido de, no sé, imagina usted la cantidad de sitios, de memes que tienen que ver con la pobre vida y lo que sufren los desiarios de maestría, de doctorado, cómo todo esto va generando un montón de incidencias y de ahí nos robamos un poquito de ese humor y lo vamos compartiendo en la revista. Entonces, distribuimos un poco la carga de comunicación. Entonces, tenemos desde lo esencial de nuestra gestión hasta cosas que son muy accesorias. Entonces, lo bueno es que cuando uno mide todas esas reacciones y todas las interacciones que hay en línea, por lo que, por lo menos a nivel de nuestra revista, encontramos es que realmente el peso de las interacciones están en nuestro contenido de artículos. Entonces, a la gente si le gusta el meme y si le gusta un tuit gracioso por ahí, lo comparten, pero realmente donde está la esencia de las interacciones es en nuestros datos de revistas y en nuestros datos de los artículos y en nuestros datos de gestión. Entonces, eso nos dice que la forma en la que lo estamos enfocando va por buen camino. Otra de las cosas que es muy importante en temas de financiamiento y de recursos es que las revistas tienen que saber cuánto dinero necesitan y cuántos recursos necesitan. Muchas veces dentro de la conversación sabemos que nos hace falta tiempo, sabemos que nos hace falta plata, pero cuando tenemos que decirlo, en términos muy claros, no sabemos decirlo. Entonces, hay que hacer un ejercicio de medición, de saber cuántos artículos tenemos programados publicar, por ejemplo, en un año o en el siguiente quinquenio para saber cuánto en estimado, eso nos puede costar en el pago de una diagramación, de una filología, de una traducción, de los otros servicios que en este momento no se me ocurren, para poder hacer una proyección certera, de tal forma que cuando yo tenga que ir a sentarme con una autoridad y decirle, necesito presupuesto para generar estas acciones, podamos hablar en términos concretos. Y además, llevamos no sólo el número y el dato, sino las ideas para conseguirlo o cosas por el siguiente. Entonces, realmente tenemos que conocernos muy bien por dentro para poder hacer ese tipo de gestiones. Y la medición de indicadores ayuda mucho en eso, que gestionemos nuestras propias bases de datos de nuestros procesos editoriales ayuda mucho en ese tipo de gestiones. Y otra de las cosas que tenemos que tener, yo creo que muy claro que es como el discurso de fondo de todo esto es de dónde viene y hacia dónde va la plata. La plata nosotros la recibimos en, digamos, en la extensión más primaria de dónde nos llega el dinero, es del pueblo costarricense. Entonces, si nosotros podemos ir haciendo la cadena de relación de dónde viene ese dinero y a dónde devolver, que es al pueblo costarricense, devolver en conocimiento, en artículos publicados, en artículos que le sirvan a los académicos que van a ir a hacer extensión o acción social a las comunidades. Entonces, creo que el discurso lo mejoramos mucho y le damos un trasfondo social que es el que debe tener al final del día. Entonces, si uno le puede sumar ese argumento a todo su proceso, creo que va con mejor ese, con una posición más sólida a hacer cualquier parte de su proceso editorial. Hablábamos también de la continuidad, lo mencionaba María Esther. Creo que uno de los grandes éxitos que han tenido las revistas, que uno podría mencionar como justamente exitosas en el contexto nacional, es que han tenido equipos de trabajo que son continuos o que han tenido personas que han estado ahí, no un año o no, porque sobró un cuarto de tiempo de su nombramiento académico y entonces se lo asignaron a la revista y después ya tuvo que tomar otra de sus labores académicas y entonces la revista entra en un va y ven y una zozobra de quién la atiende y quién no la tiene. Entonces, uno de los grandes éxitos es tener equipo de trabajo continuo. Les decía yo que tenemos una muy buena sinergia con la labor y el aporte que nos hacen los estudiantes. Eso de alguna forma también tiene que verse reflejado en continuidad. Si trabajamos un poco en la labor de que los estudiantes se aprendan un proceso y lo puedan llevar a cabo durante no sólo un semestre, sino dos o dos o tres años, les da eso mucha estabilidad y por lo menos en el caso de los estudiantes y las estudiantes de biotecología que han participado en Educare, lo que hemos encontrado es que eso también les ayuda mucho en su experiencia directa con su profesión. Entonces, a la vez que nos están echando la mano y nos están nutriendo con su conocimiento, están haciendo currículum por su propio ejercicio profesional. Y por otro lado, no quiero dejar de lado que tenemos un acompañamiento de un consejo editorial que además de hacer un poco las tareas que cada consejo editorial haga en una revista, pues se nos volvió también un órgano contralor de la gestión. Entonces, es muy importante un poco generar todos estos informes, reportes, tal, que son los que terminan avalando ese consejo editorial, que es un grupo de académicos que de verdad son conocedores del área y saben entonces cuestionar cuándo hay algo dentro de esos reportes que quieran saber o profundizar o hacia dónde debería dirigirse con más detalle algo de la gestión que uno esté haciendo. Finalmente, en el caso de la transición tecnológica, un poco lo que hablo es de este gran paso que nos lleva de la impresión y la publicación tradicional, nuestro documento impreso, hacia la experiencia en la vida electrónica. Y dentro de eso, con lo que me quiero concentrar, que es un poco una de las etapas en las que estamos trabajando en la revista, es en generar la experiencia del usuario, porque ya no lo basta con tener la página web, sino que además hay que darle las herramientas adecuadas a esa persona lectora o al usuario de la revista para que de verdad encuentre muy bien las cosas y sepa ubicarse y entonces tenga un excelente buscador y que en la primera pantalla aparezca la información mínima que debe necesitar, que la navegabilidad y la usabilidad de la revista sean las adecuadas. Entonces, de verdad que ahí un poco también la moraleja que dejó todo esto es que el editor termina trascendiendo los límites de la edición tradicional. Tenemos que ser un poco filólogos, tenemos que ser un poco traductores, tenemos que ser un poco estadistas, tenemos que ser un poco community managers y social media managers y tenemos que saber un poquito de programación. En el caso, por ejemplo, ahora que hablábamos del marcaje, una de las cosas que todavía a estas alturas del partido hago yo en mi revista es el marcaje, porque de ahí es de donde saco las mejores experiencias y aprendizaje de cómo debe mejorar mi práctica editorial desde el día uno. Y una de las cosas más importantes que aprendí es que si desde el día uno yo no manejé y administré muy bien las referencias, cuando llegó al día del marcaje en el XML se puede volver una pesadilla, se puede volver algo muy fluido. Entonces, todavía hoy yo sigo aprendiendo cosas y mejores prácticas de ese proceso de marcado. Por eso, en mi caso particular, ese es un proceso que yo no le he entregado a una persona, digamos, a un estudiante asistente o a un colaborador de la revista todavía, porque todavía sigo sacando información de ahí. Entonces, ese es, por ejemplo, un consejo que yo podría darle a cualquier persona que esté en el proceso editorial que haga por lo menos un marcaje en su vida, para que entienda las dimensiones y los alcances que tiene, que el día que recibimos el artículo hayamos vigilado que las referencias vinieran bien, que la estructura del artículo fuera clara, porque eso después va a tener implicaciones muy grandes en el final del proceso. Y bueno, pues tengo muchísimas más ideas por ahí, pero creo que por ahora hay suficiente material para compartir. Muy bien, muchas gracias. Bueno, los compañeros del comité que creyeron que ya estaban eximidos del marcaje, hay que seguir el año entrante con esta tarea. Muy importante, Liana, lo que comentabas en relación pues con de dónde viene el dinero y hacia dónde va, es todo un tema y sobre todo en esta época donde las universidades se han visto atacadas y no sabe uno pues hasta dónde van a llegar las consecuencias en relación con el financiamiento, pero quizás podemos retomar ese aspecto al final. Julián, por favor. Ahí sí me oyen bien. Gracias. Hay un chiste que hace años leí, que es la revista científica latinoamericana, cómo se define, cómo se reconoce. Es aquella revista que uno manda un artículo y nunca le acusan recibo, se cansa de escribir y preguntar qué pasó, se cansa de esperar comentarios de revisores o pruebas de imprenta de allá, cuando ya o no, ni se acuerda, recibió una carta del editor que dice, mire, estimado señor, entre los manuscritos que se salvaron del incendio me encontré uno suyo, quería avisarle que si la administración aprueba la compra de papel para este año, lo vamos a publicar en el próximo fascículo. Publicar una revista en esas condiciones pues sería muy fácil, ser editor de una revista latinoamericana porque no hay esfuerzo por medio. Afortunadamente yo creo que ese chiste ya quedó obsoleto, si uno ve la calidad de las revistas que tenemos ahora, pues ya no es así. Sin embargo, todavía hay cosas entre los retos que yo veo, y voy a citar a Solzhenitsyn, el premio Nobel de Literatura Ruso, él decía que vivir en la Unión Soviética era un lugar donde alguien en el Partido Comunista tomaba una decisión y desde la altura la lanzaba como un rayo y si uno tenía la mala suerte de estar abajo, le caía el rayo y lo quemaba. Y en cierto modo ha sido así con el asunto de la adaptación de las revistas a la nueva tecnología. Entonces, todo mundo habla del marcaje, marcación, rotulado. En el caso nuestro, yo me pregunto, bueno, ¿por qué hay que hacer marcaje? Ah, porque es que las computadoras todavía son muy tontas y no saben distinguir la dirección de un autor y de otras cosas. Entonces, uno tiene que ir a mano diciéndole a la maquinita, vea, esto es un apellido, esto es tal cosa. Recientemente voy a hablar de otra institución, no fue la UNED, mandaron a decir a todos los editores de revistas, bueno, a partir de ahora todos tienen que ver cómo marcan sus cosas. Mire, ¿qué recursos nos va? No, más bien les vamos a quitar los que tenían, ustedes vean cómo lo hacen. Ah, pero no se preocupen, los vamos a llevar de la mano, les vamos a explicar cómo hacerlo. Y nos dan una herramienta, ¿verdad? Puede ser esta marca LIC o puede ser otra y uno pues dice, bueno, qué bueno, eso es peor que nada, lo peor es nada. Pero el que sabe de eso se da cuenta que son programas muy primitivos, muy burdos, de emergencia como para salvar el asunto y pues con eso hay que trabajar. Yo me imagino que en 15, 20 años no va a existir nada de eso y la máquina va a usar inteligencia artificial para ver qué es qué y marcarlo y ya. Pero por ahora ese tipo de experiencias que tenemos los editores se hacen muy duras. Por otro lado, si uno no lo hace, pues pueden sacarlo del sistema, los artículos pierden visibilidad, en fin, sería estar fuera de estos tiempos. Pero el punto es que yo les digo para que se atrevan a alzar la voz y decir, bueno, mire, me está encargando hacer algo nuevo que está fuera de mi campo, me dan una herramienta primitiva, no me dan tiempo, no me dan el apoyo, bueno, uno debería no aceptar, dado que no estamos en el mundo de Solchenice, ese tipo de cosas y buscar. Y eso, bueno, qué bueno que está Saray aquí. Saray fue otra actitud, siempre Saray, siempre nos ayudó, siempre nos apoyó y tenía una gran ventaja, que es que cuando yo le llegaba con mis críticas de siempre, que ya Saray sabe que yo no, o sea, que yo soy un científico y yo critico lo que veo que no está bien. Ella se preguntaba, ¿tendrá razón, Julián? ¿Puedo ayudar? ¿Puedo mejorar eso? Eso te lo valoro mucho. Otro ejemplo de retos que tenemos. En algún momento también nos dicen, bueno, vamos a tomar en cuenta las redes sociales, pero ustedes ya tienen que tener Twitter y tienen que tener Facebook, igual vea cómo lo hace con los mismos recursos o con menos. Y decidimos hacer en otra revista, que no es la del caso, un blog. Pero entonces cuando yo pido a la universidad que me den un espacio en el servidor para un blog, me dicen, no, es que hay una orden de que ustedes solo pueden publicar en OJS. Mire, es que es un blog, el OJS no está diseñado. No, lo siento, la orden es, usted no puede tener su sitio. Y claro, llamamos a alguien ahí en la tíndex y muy amablemente uno dice, bueno, hay un truquito para que hagan algo parecido. Usted puede crear una columna en el OJS, publica ahí sus cositas de blog. No hay funciones de blog, no se lo va a ordenar por tiempo ni por tema, ni pueden los lectores comentar nada, pero digamos que ese es su blog. Ese tipo de relación en la cual nosotros no tenemos poder, sino que alguien arriba toma las decisiones por las revistas, es otro reto muy importante para mí. Y finalmente, uno muy particular de cuadernos es el hecho de las ciencias sociales. Nosotros tenemos una dificultad ahí, yo siempre he intentado que haya mucha presencia de ciencias sociales en cuadernos. Sin embargo, no hemos logrado, nosotros quisiéramos abrir esa puerta y eso probablemente viene de un pleito muy antiguo, del siglo XIX, posiblemente entre ciencias sociales y ciencias biológicas. Voy a poner un ejemplo un poquillo incómodo, pero digamos que ahora cualquiera de ustedes sale de esta actividad y va muy tranquila o muy tranquilo por la acera y de pronto se le aparece un tipo con una pistola, la asalta, le roba sus cosas y uno queda temblando, no sabe qué hacer, un acto traumático. Lo digo porque yo lo viví con mis hijos pequeños y sé cómo lo afecta a uno que lo asalten y más con los niños a la par. Entonces, hay digamos dos extremos. Está la persona del área social que dice, bueno, pobrecito ese asaltante, piense que él se crió en un mundo de pobreza y no le quedó otra que tomar este tipo de vida. Está los antiguos darwinianos sociales que decían, no, no, es que esa persona por genética ya heredó un comportamiento agresivo, abusivo con las demás personas. Y lamentablemente esos dos campos nunca se han puesto de acuerdo. El darwinismo social afortunadamente desapareció, yo no conozco ningún biólogo que defienda eso, pero en el caso nuestro, digamos la posición mía es que el ser humano es fruto de ambos aspectos, de aspectos biológicos, hay gente más agresiva que otra y de aspectos sociales, por muy agresivo que sea, si ustedes tienen a la persona trabajando, no sé, en las Naciones Unidas y ganando muy bien, pues nunca se va a poner a hacer ese tipo de cosas. El otro reto para cuadernos es romper esa distancia y atraer a la gente de ciencias sociales de nuevo, que entiendan que a pesar de que los dos que estamos a cargo somos biólogos, nosotros estamos encantados de recibir su material y de apoyar para las publicaciones. Entonces yo diría que esos son los tres campos en los cuales nos sentimos que tenemos retos que vencer en la revista. En cuanto a los recursos, pues realmente si yo comparo lo que había hace 10 años, realmente hay muchos más recursos ahora. las revistas tienen mucho más apoyo y el hecho de que ya no salgan un año o dos años atrasados de la imprenta, sino que uno publica en línea y ya, creo que es el avance más grande que hemos tenido. Pero sí, decir que todo está bien o que estamos en un momento tecnológico aceptable, no. O sea, estamos empezando, empezando a una época futura en que, sí, la inteligencia artificial va a hacer muchísimo de trabajo. Este, si quisiera María Ester o Liana o Julián comentar alguno de los aportes que se hicieron en las anteriores exposiciones. Bueno, en mi caso tal vez lo que quisiera es retomar un punto que deje suelto, que es un poco, ya lo hablaba María Ester, sobre cómo le ayudamos a los autores y a las autoras a entrar en todos estos nuevos roles donde hace dos meses era una cosa y hoy son otra cosa y dentro de tres meses pues habrá algo más que poner por ahí. Y pues a eso nosotros en la revista hemos como empezado a dibujarlo al concepto de la alfabetización para publicar y eso lo sumamos a una herramienta que se está utilizando mucho en el campo de la educación, cada vez lo vemos más presente como un vocablo dentro de lo que nuestros autores y autoras postulan a la revista que es el uso de las cajas de herramienta o de los toolkits. Entonces, hemos visto varias versiones ya en, digamos, como buenas prácticas en revistas muy, muy consolidadas a nivel internacional y una de las cosas en las que también tenemos que trabajar es en crear ese tipo de ayudas para nuestros autores y autoras. Una de las cosas muy importantes que sí he encontrado dentro de toda esta experiencia y también revisando revistas para DOA es que la información tiene que ser muy concreta y muy fácil de encontrar. A veces nosotros como editores, con cumplir que teníamos la declaración de objetivos, que dijimos cuáles son nuestros descriptores temáticos, que dijimos cuál es nuestra prioridad, no nos preocupa, que hicimos un tirón de información infinito donde alguien que de verdad necesita saber solo cuál es el tipo de arbitraje tiene que durar dos o tres minutos buscando la información y no necesariamente la va a encontrar porque tal vez está buscando arbitraje y nosotros pusimos evaluación por pares o cosas por el estilo. Entonces, una de las cosas que he encontrado es que tenemos que ser muy concretos en la forma en la que nosotros le comunicamos a las personas que estamos esperando de la forma en la que presentan sus artículos o de nuestra norma de citación a la que nos adherimos y eso está como muy ad hoc al contexto en el que estamos. La gente quiere consumirse todo. Yo le digo información encapsulada porque rapidito, tráguelo, entiéndalo y que haga y que surte efecto. Entonces, también como revisora a veces uno está buscando la información de un aspecto, un criterio para evaluar y a veces hay que yo ya tengo como mis palabras clave que si no dice arbitraje, dice revisión o dice paro, porque a veces es muy difícil de encontrar la información. Entonces, si nosotros nos ponemos en los zapatos de nuestros usuarios y tenemos dos grandes familias de usuarios que son las personas que publican y las personas que leen, si nosotros no nos ponemos en esos zapatos, nuestro sitio va a ser muy aburrido de visitar. Una de las cosas que he aprendido buscando sobre el tema de la comunicación en redes sociales y todo esto es que la gente toma la decisión de si lee o no lee en cuestión de cinco segundos. O sea, si el título resultó interesante y le di clic y si eso abrió rápido, hay una posibilidad muy grande de que lean el contenido y que lean el contenido del resumen primero. Pero si nosotros no tenemos una información muy clara y además la descarga o la apertura de la página duró más de esos cinco segundos, es muy posible que la gente no solo no lea ese contenido, sino que no vuelva a leer ningún contenido en nuestra revista porque dura mucho en descargar, por ejemplo. Entonces, esos son parte de los retos tecnológicos. ¿Cuál de nosotros desde nuestras disciplinas? En mi caso, desde la educación se iba a imaginar que en algún momento yo iba a estar preocupada por el tiempo de descarga de un documento y sin embargo es una realidad a la que nos enfrentamos en el marco de la comunicación científica. Entonces, son vaivenes y son retos que se presentan un poco en ese sentido de la sorpresa del asalto, donde hay que ver cómo se recompone uno rápidamente y sigue adelante garantizando que todo eso suceda de forma efectiva para las personas que postulan nuestra revista, pero también la que la leen. Solo un consejito para quienes manejan revistas, algo que nos ha servido en cuadernos, es que nosotros vimos todo lo que piden los índices, desde pequeños como Redalic hasta más grandes como Cielo, y dijimos, bueno, vamos a crearles una página. Entonces, ahora cuando preguntan, mire, dígame en qué página tiene usted tal requisito, copy-paste, todo en la misma página. O sea, creamos una página para los índices, ahí está todo, nosotros siempre anualmente revisamos que cumplamos el 100% de lo que van pidiendo conforme evoluciona eso. Eso nos ha servido mucho, es muy cómodo. No, mire, todo está allí en esa página, hasta ahí llegan las dudas, la gente ve todo ese truquito. Y el otro, como editor de app, muy viejo, porque yo empecé como editor en el año 83, es que la gente, más que por guías, yo le digo, vea, olvídese de la guía, coja un artículo y cópielo, haga la misma idea. Y ustedes saben que ahora se está yendo hacia el uso de las plantillas, que son como documentitos, digamos, en Warren, que el autor hace copy-paste y mete las cosas en el título, y mete las cosas y todo eso se va formateando de una vez, maravilloso. Eso sí es un, digamos, una herramienta que yo pienso que nos va a ayudar mucho. Uno de los retos que yo no mencioné, pero que sí es una cosa que me da vueltas en la cabeza, es además de comunicarnos mejor, digamos, de manera virtual, con el público lector y con las personas autoras, a mí me parece que también hace falta como crear espacios como estos, digamos, desde donde la revista pueda establecer una comunicación más directa con el público en general, pero también con potenciales personas autoras. La revista tuvo, hasta hace unos tres años, la práctica de presentar cada uno de sus números. Se invitaban a dos de las personas que habían publicado y alguien que comentaba el conjunto del número. Eso lo dejamos de hacer por varias razones, falta de tiempo y porque no siempre asistían las personas. Yo me pregunto si no se trata más bien de buscar otros espacios para crear esa posibilidad de verse cara a cara con una parte de las personas que están vinculadas a las revistas. Esa es una pregunta que yo me planteo, siento que es un reto, que no se deberían las revistas desconectar totalmente de ese espacio, ¿verdad? No sé cuál ha sido la experiencia de ustedes, si ustedes tenían esa práctica y la dejaron de usar o nunca la tuvieron. No sé, me queda la duda de cuáles han sido sus experiencias en ese sentido. Bueno, en el caso de Educare no hay presentación, pero tiene mucho que ver con la composición de los autores de la revista. Como tenemos entre un 60 y un 70% de gente que está afuera, pues ni aunque las organizáramos a todos en un meet o algo así, en quienes lograríamos tenerlos a todos. Entonces, básicamente hemos tenido que sustituir ese tipo de figuras que creo que son muy válidas cuando el contexto lo permite. Nos hemos abocado a trabajar mucho en las redes sociales, a hacer crecer nuestra base de seguidores, pero no por el número en sí, sino por su composición. Entonces, por ejemplo, dentro de todas esas tareas que estamos trabajando ahora en relación a la experiencia en redes sociales de la revista, una de ellas es, busque todas las conexiones con sus autores en Facebook, en LinkedIn, en Twitter. Nosotros manejamos esas tres redes. Ni siquiera podríamos pensar en la existencia de un blog porque ya no daríamos abasto. Y un blog, hay que, se las trae, es un reto fuerte. Entonces, un poco es una forma en la que nosotros todavía podemos seguir tocándole el hombro a esas personas. Y se los tocamos de dos formas. Una, mire todo lo nuevo que tenemos, pero también, mire, aquí estamos hablando de su producción. Entonces, comparta también usted mismo su propia producción, de tal forma que eso también nos genera otra vez el efecto generador y la cascada o el efecto como dominó, que debería tener la red social en función a una comunicación científica que ya se trasciende un poco lo informal o lo recreativo. Y esa es la forma en la que lo hemos tratado de solucionar. A veces funciona muy bien cuando uno ve la actividad, de los artículos, todas esas interacciones. Y cuando uno ve un segundo nivel de interacción, porque alguien compartió, porque alguien comentó, pues se vuelve muy feliz el efecto. No siempre pasa. Hay documentos donde uno sabe que hubo una interacción porque la gente lo vio, pero no hubo un retweet, no hubo una compartir y cosas por el estilo. Pero tampoco nos desesperamos por eso. Sabemos que no todas las veces va a funcionar, pero que cada vez que nosotros tengamos la posibilidad de capitalizar sobre eso, hay que aprovechar. Muy bien, muchas gracias a Liana, a Julián y a María Esther por esta participación en la primera parte, en la segunda parte relacionada con los retos. Recapitulo muy rápidamente, porque llevamos un poquito de contratiempo, conocimiento abierto, divulgación y estabilidad del equipo editorial, que fue mencionado de manera bastante constante. Obviamente hay más retos que mencionaron a lo largo de la exposición. Seguidamente vamos a entrar al tercer bloque, que sería el de las perspectivas, y nuevamente empezamos con María Esther. Sí, bueno, en cuanto a las perspectivas y también posibles propuestas, yo encuentro que hay dos muy importantes. Por un lado, lograr profesionalizar a los equipos editoriales. Creo que eso es una deuda que yo veo claramente de parte de… no sé si se puede generalizar, me parece que la UNA tiene ya un camino recorrido en ese sentido, pero en la Universidad de Costa Rica sí nos está haciendo mucha falta que se articulen, se concreten algunos tipos de iniciativas, para que quienes hemos estado ya por años, algunas personas tienen muchísimos años, don Julián es un ejemplo, de estar involucrados, involucradas con estos proyectos editoriales que tanto le dan a las universidades públicas, porque eso es un dato que a mí me gustaría averiguar, no sé dónde lo podría encontrar, pero a mí me gustaría saber con números, con cifras, cuánto aportan las revistas científicas a las universidades públicas en su quehacer general. Y pienso que en algún momento yo se lo expresé a Jorge Polanco y me dijo que ya habían algunas iniciativas al respecto, pienso que es necesario que se logre organizar algún tipo de diplomado donde podamos realmente afinar nuestra formación y que podamos también contar con ese respaldo de un título, porque estamos aprendiendo, haciendo, y el día de mañana no vamos a tener fácilmente cómo demostrar que tenemos ya un bagaje, una formación que es valiosa. En ese sentido creo que es un tema central, con miras también a fortalecer todo lo que se ha venido haciendo durante tantos años y con tantos esfuerzos desde las propias universidades públicas. Por otra parte, y creo que también se vincula con esto, es fortalecer los vínculos entre las universidades. Yo le agradezco muchas cosas a doña Saray Córdoba y una de ellas es haberme enseñado la importancia de la estabilidad de los equipos editoriales, pero también de haber abierto la posibilidad a que pensemos desde las revistas la posibilidad de que trabajemos como gremio, que nos veamos como eso, como un gremio que merece articularse, que merece conocerse, que merece apoyarse. Y ahí yo quisiera agregar una idea que a mí en lo personal me ha ayudado mucho, que es propiciar que más que el principio de competencia, nos apropiemos del principio de colaboración y de trabajo conjunto. Por eso vuelvo a insistir en lo importante que es esta actividad que la revista Espiga, para conmemorar sus 20 años, ha tenido a bien organizar. Creo que espacios como estos se tienen que repetir, vale la pena repetirlos para que nos demos cuenta de que el seguir como islas, así como no nos sirve ser una isla dentro de nuestra unidad académica, cuando así sucede, tampoco nos sirve ser islas en la dimensión más general. Yo siento que esas son dos de las propuestas que yo veo, con miras a que las revistas se fortalezcan. ¿Cómo lograr que la gente que llega a nuestras revistas, de las cuales formamos parte, se quieran quedar? Y uno mismo, que uno mismo se quiera quedar. ¿Cómo lo logramos? Esa es una pregunta que merece también una reflexión profunda, más allá de las revistas. Eso tiene que ver también con las autoridades universitarias. Yo tengo, digamos, de alguna forma me intereso por la salud ocupacional y yo detecto que a lo interno de los equipos editoriales se llegan a dar problemas muy serios de sobrecarga de funciones, de un estrés muy grande por cumplir con todos esos requerimientos de calidad, pero en condiciones que no son las idóneas. Y yo tengo muy claro, soy realista, la perspectiva actual es muy difícil. O sea, las finanzas públicas se están atravesando por este famoso bache. La realidad es que las universidades públicas no fácilmente van a poder financiar pues grandes mejoras, pero sí pienso que en la medida en que actuemos organizadamente, colectivamente, demostrando lo mucho que se ha logrado, no todas las revistas han podido mejorar, eso lo sabemos, pero unas o bastantes sí lo han ido logrando hacer. Entonces, creo que nos podemos apropiar de estos logros, nos podemos también empoderar y plantear necesidades hacia futuro. Dos puntos que quisiera señalar de manera más breve es, creo que ya lo mencionaron anteriormente, es esa necesidad también de mejorar la comunicación con los consejos editoriales, con los consejos científicos, ¿verdad? Que también ellos, de alguna forma, se sientan identificados, más allá de que sus nombres aparezcan en las páginas de las respectivas revistas, involucrarlos y también pienso que podemos utilizar herramientas novedosas, yo no sé hasta qué punto es tan novedoso, pero bueno, en este momento estamos tratando de armar un cuestionario que nos permita hacer una especie de encuesta, sondeo entre las personas autoras para saber cómo nos ven, ¿verdad?, desde afuera, cómo resultó ser la experiencia de publicar en la revista, qué nos pueden aportar. Pienso que esa encuesta también, una variante se puede dirigir hacia las personas dictaminadoras, que son tan importantes, ¿verdad? También con estas personas yo encuentro que también en ese sector se llega a establecer un sentimiento de identificación con la revista, ¿verdad? Ya se van haciendo como habituales. Entonces, algunas personas, por ejemplo, en México, ellos siempre van a pedir la famosa constancia, porque a ellos se los reconocen, ¿verdad?, en España. España, eso sabemos que en esos casos sí hay una retribución, pero además de eso yo identifico que hay un gusto de colaborar con la revista. Entonces, yo en ese sentido soy un poco como a la antigua usanza, yo pienso en que es importante crear comunidades de gente, no solamente de datos, no solamente de que tenemos tantos dictaminadores internacionales, etcétera. Es, a pesar de la distancia geográfica, cómo acercar esos vínculos, ¿verdad? Porque eso hace que el proyecto adquiera una dimensión más humana, ¿verdad? Y finalmente creo que, como bien lo comentaron don Julián y Liana anteriormente, hay un trasfondo social. A mí me gusta mucho pensar en esa función social que tiene la revista Cuadernos Intercambio. Y creo que eso da para mucho, no solamente para aprovechar más las finanzas o los recursos que nos puedan dar, sino también para, insisto, para generar una identidad de pertenencia a la propia revista. Muy bien, muchas gracias. Definitivamente muy valiosos los aportes, el tema de la profesionalización y el fortalecer los vínculos entre universidades, todo un gran tema. Diana, por favor. Bueno, en alguna medida yo, con lo que he conversado, ya les he adelantado parte de todo este tema de las perspectivas. Me quedo entonces con unas cuatro ideas básicas. En el tema del acceso abierto, nuestro siguiente reto, nuestra siguiente perspectiva en la revista, y nos lo estamos cuestionando con mucha seriedad y con mucha responsabilidad, es cuándo y si debemos dar el salto hacia la evaluación abierta, en dos sentidos. Una, en hacerlo abierto, en la práctica de que todos saben quién es la identidad del otro, existe un editor que es el mediador de la información, pero además si lo hacemos público. Es decir, que todo eso esté. Eso es una práctica, otra vez, muy común en otros ámbitos, en el nuestro es todo un reto. Como les digo, nos lo estamos cuestionando y preguntando con mucha seriedad para saber si debemos hacerlo y cuándo debemos hacerlo. La realidad es que, por ejemplo, nuestro sistema OJS todavía no nos permitiría hacer un ejercicio público de las evaluaciones abiertas, nos permite hacerlas abiertas. Ya iniciamos una transición, pero todavía estamos sondeando el ambiente y viendo qué está sucediendo con todas estas otras iniciativas que hemos hecho. Entonces, esa es una perspectiva que nos debemos cuestionar. Otra vez, es en aras de cómo hacemos para que este discurso del acceso abierto por detrás esté respaldado con acciones concretas y que de verdad, como comunidad editorial de un país que trabaja dentro de esa línea y particularmente nosotros desde las universidades públicas, pues pensemos en operacionalizar adecuadamente. Esa es una de las ideas. La otra es, vuelvo al tema de la alfabetización de nuestros autores. Creo que el truco está sobre todo en decirles cómo necesitamos que nos ayuden a comunicar su propia información, pero no hacerlo desde una perspectiva de la camisa de fuerza, sino explicando todos los beneficios que puede tener si se toma la decisión de hacer un resumen estructurado o no, o si se toma la decisión de hacer una declaración de conflictos o no, o si se toma la decisión de hacer una declaración de contribuciones de autoría o no. Evidentemente, eso tiene unas connotaciones muy propias del área disciplinar y muy propias de la gestión de cada revista, y esa es una identidad que cada revista y que cada disciplina le da a su comunicación científica, pero es un cuestionamiento que hay que hacerse. El otro es el autoconocernos. Yo he tenido la oportunidad durante este año de participar en una investigación donde llevamos por la segunda etapa, donde estamos haciendo una revisión de metadatos de toda la publicación científica de la Universidad Nacional. Lo que pasa es que solo estamos encontrando datos del universo que se publica dentro de las revistas de la Universidad Nacional. No sabemos qué pasa con esos mismos metadatos o con esos mismos datos en toda la producción que hacen nuestras personas investigadoras, extensionistas, desde la docencia, fuera de los límites de la universidad. Y ese es un reto, en este caso, para la universidad. Hay que ver cómo se recuperan todos esos datos de una forma muy estandarizada para que en conjunto puedan significar cosas y nos permitan saber un poco ese valor que tiene o qué impacto tiene lo que estamos haciendo desde la universidad, no solo desde sus revistas, sino desde la producción de todos sus académicos y académicas y cómo impacta eso nuestra sociedad inmediata o directa, que es la costarricense, pero también fuera del país. Entonces, otra vez, hay que conocerse muy bien, hay que medirse, hay que estar viendo cómo van variando todos esos comportamientos. Y entonces nada más cierro, después de estas ideas, con una que es probablemente mi preocupación personal más importante y es cómo evitar que yo misma, con mis propias limitaciones, termine siendo una limitación para la revista. Entonces, usualmente, yo procuro estar siempre en ese sentido fuera de mi zona de confort, preguntándome si tengo que hacer evaluación abierta o no, si tenemos que usar un preprint o no, y si lo usamos, cómo se lo comunicamos a los autores, cómo hablamos desde esto, no desde las ciencias exactas o desde las ciencias de la vida, sino desde las ciencias sociales, cómo tiene eso que hacerle sentido o no a los académicos que publican en la revista y en el área de educación. Y es un poco, entonces, no quedarnos con esa sensación de que por lograda una meta ya logramos todas las metas, sino que queda mucho, mucho, mucho y siempre va a venir algo más que hay que tener en cuenta y que hay que ir acoplando a la vida diaria de la revista. Curiosamente, no tengo así como muy claro cuál sería un buen tema para perspectivas. Recuerdo una caricatura que vi una vez que decía algo así como que en el mundo de la ciencia es como un desfile de carnaval. Entonces, va la carroza de los científicos gringos y todos los latinoamericanos, ahí estamos ante el público aclamándolos y aplaudiendo, pasa la carroza europea y se acabó, ¿verdad? Solo hay dos carrozas. Y entonces nosotros tenemos la opción de seguir en el pueblo o luchar por subirnos a la carroza. Y muchos hemos inicialmente pensado en esa opción. Aquí hay científicos en la UNA, en la UCR, que obviamente están subidos en la carroza. Sin embargo, hay que preguntarse si realmente lo que le sirve al pueblo, a nuestros pueblos, es que nos subamos a la carroza. No sé, el sueño de muchos es publicar en Nature. Uno sabe que está en Nature, ya si en Nature lo rechazaron, pues lo manda a Science y si ahí ya no, pues lo manda a esta otra que está ahora, Plus One y por allí. Pero me encontré una estadística muy interesante. Casi la mitad de lo que se publica en Nature nunca he citado. Imagínense. ¿De qué le valió tanto esfuerzo y pagar 2.500 dólares y al final ni siquiera lo citaron? ¿Y de qué le sirve eso a la gente acá? Clorito Picado tenía muy definido ese asunto. Él ya se lo preguntó hace 100 años y Clorito decía, bueno, yo hago investigación teórica muy elevada que publico en París y hago investigación muy práctica para mejorar la vida del pueblo. Y sacó aquel folletito para las amas de casa de cómo usar la microbiología doméstica para mejorar la alimentación de los niños y ese tipo de cosas. Yo pienso que en el caso de América Latina, hay una razón, y sé que esto suena raro al inicio, pero yo pienso que América Latina es la potencia científica del futuro. Y la razón de decir algo tan aparentemente curioso, es que he estado siguiendo ciertos foros a nivel internacional y la región del mundo que está más metida con el acceso abierto es la América Latina. América Latina es la única región del mundo donde el acceso abierto domina, domina, los que hablan de las paywalls son minoría. Una de mis compañeras acaba de ir a esta actividad en Portugal y me dice, puña, los europeos están perdidísimos, no saben qué hacer con eso porque no conocen. O sea, realmente nosotros vamos muy adelante. De nuevo, no me queda más que decir que, Sara, muchas gracias porque vos sos la mamá de todo eso. Entonces, perspectivas a futuro. Yo me imagino las revistas latinoamericanas con un mucho mejor nivel, del cual, como digo, ya estamos en camino. O sea, ya en Costa Rica las revistas ya tienen un nivel bastante bueno. Bueno, me alegra ver a muchachas como ustedes, que yo sé que ya yo pronto me voy y mi preocupación es, bueno, que quede la gente nueva, que quede gente que realmente ame las revistas. Porque la primera persona que me dio a mí un puesto de editor fue Luis Diego Gómez. Una vez, porque se fue para Estados Unidos, había una revista que se llama Brenecia, que era muy exitosa en la época de Luis Diego, y yo le dije, bueno, y ahora que usted se va dos años para Washington, ¿quién se va a hacer cargo? Y se quedó viéndome y me dijo, no había pensado en eso, hacete cargo vos. Y me la dio, y esa fue mi formación como editor. Y siempre cuento el otro chiste, ¿verdad? Trabajé un año y al año me dijeron, qué pena, pero no le vamos a poder pagar. Búsquese otro trabajo, decirle pague. Pero fue un aprendizaje enorme para mí. Entonces, hoy día hay unas nuevas generaciones que se van haciendo cargo de las revistas, que ya tienen ciertos estándares de calidad, que la tienda extrajo a Costa Rica y que van a garantizar que las revistas sean buenas. Eso, innegable. Entonces, yo me imagino en 20, 30 años que realmente los autores latinoamericanos ya no miren a esa carroza europea o gringa pensando, bueno, quiero subirme a esas revistas, sino que se sientan muy felices y honrados de publicar en nuestras revistas, que además no tienen ningún pago que esté bloqueando el acceso de los autores a la revista ni de los lectores a la revista. Obviamente, si uno nunca dice, bueno, ¿y de dónde sale la plata? Porque la revista de ahí hay que pagar una serie de cosas. Bueno, sale de las instituciones públicas, que son las que dominan la investigación en América Latina. Eso es otra diferencia, ¿verdad? En Estados Unidos o Europa, pues hay mucho más porcentaje que es financiado por empresas con ciertos fines muy particulares. Pero entonces, al ver yo que estamos partiendo de una base que incluso éticamente es mucho más defendible que la de estas revistas de lujo de El Seguir y demás. Yo creo que eso en 30 o 40 años va a dar sus frutos. Igual que en nuestra época tuvimos a los grandes mamás y papás de la educación en Costa Rica, que son la causa de que hoy, por ejemplo, la investigación que se hace en Costa Rica no haya, pero ni la menor semejanza con lo que se hace en el resto de América Central. Y lo digo porque yo he trabajado en otras universidades centroamericanas, he ido a apoyar el desarrollo de la investigación allá, y me he encontrado que, o sea, no veo cómo pueden alcanzar a Costa Rica. Entonces, para mí, esa es la perspectiva, una perspectiva muy buena, en la cual una nueva generación se da cargo de las revistas y tenemos un nivel de gran respeto a nivel internacional. Muy bien, muchas gracias. ¿Algún aporte, Eliana o María Estela? Quizás para complementar este tercer bloque sobre las perspectivas, y dado que hay una coincidencia también en el tema de unir fuerzas, creo que es importante rescatar el esfuerzo que hemos venido haciendo a partir de este año en las revistas de la UNED, donde el equipo de editores y de editoras nos hemos unido de una manera más formal con reuniones periódicas, y bueno, dicho sea de paso, doña Saray va a hacer un diagnóstico en el mes de noviembre, precisamente para tratar de seguir en este tema de la formación, que tanto se ha mencionado, de hacer un diagnóstico de manera que para el próximo año podamos agruparnos más sólidamente y buscar una capacitación que se transforme, qué sé yo, en un diploma o algo por el estilo, replicando mucho el tema de la experiencia de la Universidad Nacional, que ya pasaron con esa experiencia con la guía también de doña Saray. Pero, y dado la importancia pues de esta temática, y creo que es importante que esa experiencia se traslade quizás también a interuniversidades, de manera tal que si lo estamos haciendo a lo interno de, qué sé yo, de los grupos de editores en la UNA y ahora de la UNED, quizás buscar una forma en que podamos sumar universitariamente y buscar alguna propuesta que nos ayude pues a que en esa carroza, como decía anteriormente Julián, se convierta en una vitrina mucho más amplia e internacional. Y es curioso también, como último dato, porque en Costa Rica ni tampoco en Centroamérica existe una universidad ni a nivel técnico o diplomado que forme a las personas editoras. Entonces, hace casi dos años la dirección de la escuela nos solicitó a todos los funcionarios hacer una propuesta de carreras y entre ellas surgió la formación precisamente de personas editoras. Entonces, ahí hay un gran reto que está planteado y que habría que ver de qué manera se aterriza, porque definitivamente quienes trabajan en edición, no solamente en revistas académicas, sino también en libros de texto, literatura, interés general, se forman sobre la marcha y no vienen de carreras que no son estrictamente de la edición, como los comunicación o filología, y hay una necesidad bastante fuerte de profesionalizar el gremio. Bien, con esto… ¿Quieres responder a eso? Claro, adelante. En realidad, cuando uno ve quiénes son los editores de Science o Nature, nota que no hay una escuela de editores, no existe la carrera, hay una razón para que no exista. Me parece muy bien la idea de una especie de formación adicional, pero si hay una razón para que nadie diga, mira, voy a estudiar edición en la U. No, porque para ser un editor hay que conocer el campo en que uno trabaja. Si uno tiene que ser biólogo para editar una revista de biología o químico para una revista química, entonces solamente me parece excelente la idea, de hecho en Argentina hay una institución que hace buen dinero con eso, pero el punto es que es como un extra, una formación adicional que se le da a alguien que ya tiene un título de alto nivel, ojalá de posgrado, en un campo. Sí, aquí yo siempre he dicho, el único editor de verdad que tuvimos, entre comillas, de verdad, fue don Manuel Chavarría, porque él precisamente hizo eso, él sacó su maestría en Estados Unidos, no me acuerdo, en algo relacionado con zootecnia, me parece, y luego tomó en una universidad en Luisiana, me parece, una capacitación de seis meses en edición. Pero entonces, si no es una carrera como tal, sino una especialización ulterior. Bien, ciertamente, pues gracias por el aporte. Llegamos al último bloque, que serían preguntas por parte de las personas aquí presentes, entonces si alguien quisiera hacer algún comentario o algún planteamiento, ahí tenemos un micrófono adicional. Doña Saray. Gracias. Gracias, María Esther, por la invitación, porque ha sido una gran oportunidad para escuchar perspectivas, los retos, lo que yo esperaba. Y quiero hacer primero un comentario y luego una pregunta. El comentario es que la Tindex va a ofrecer a principios del año entrante dos talleres en línea. Uno es para autores, para formar autores por primera vez, lo vamos a hacer sin INAS, o sea, independientes, y cambiando el programa que ofrecíamos por medio de INAS, lo vamos a hacer a partir de un conocimiento mayor que tenemos de nuestras revistas. El asunto es que la Tindex no es de Costa Rica, es de América Latina, entonces nosotros tenemos que buscar siempre un nivel para todas las revistas. Así como tenemos excelentes revistas en muchos países, entre ellos Costa Rica, también tenemos revistas que están apenas levantando y que no pueden levantarse, porque en Centroamérica, por ejemplo, como bien decía Julián, hay revistas que no levantan cabeza y que lamentablemente hasta todavía se publican solo impresas. Entonces, eso lo digo para que lo tomemos en cuenta. El curso va a ser un MOOC para autores, probablemente se ofrezca en febrero, y luego el de editores, que ya lo hemos ofrecido año a año, se va a volver a ofrecer también en línea. Y quería hacerles una pregunta, nadie lo citó como perspectiva, pero creo que el asunto está implícito. Y la pregunta es para los tres. ¿Ustedes aspiran a que su revista sea de corriente principal algún día? Disculpe, si aspiran a que la revista Intercambio, Educare, cuadernos de investigación sean de corriente principal algún día. O sea, hemos hablado de perspectivas, muy bien, mejorar, pero ¿pretenden ustedes entrar en esa primera liga? En mi caso, debo ser muy honesta diciendo que no me lo he planteado como una meta en el sentido de decir, quiero que mi revista compita, no sé, con Lancet, ni con Nature y con Science. No en ese sentido, evidentemente, me interesa mucho la perspectiva del alcance y la divulgación que pueda tener la información que publicamos. Si eso fuera un efecto colateral del buen trabajo que estuviésemos haciendo, eventualmente en la revista, y que se ha reflejado en algo que pueda medirse o llamarse corriente principal, pues en buena hora. Pero en realidad, por lo menos en esta etapa en la que estamos, y en esta perspectiva en la que estamos trabajando, y con estos retos de los próximos dos, cinco y diez años, no está planteado como un escrito en el sentido tradicional de lo que es la corriente principal y quiénes son las revistas que son de corriente principal y por qué están en la corriente principal. Creo que una de las razones por las que eso no se vuelve una urgencia, una necesidad que nos desespere, es porque Latinoamérica viene haciendo cosas muy, muy, muy interesantes. Y un poco en el tenor de lo que decía Julián, cuando vemos a Cielo tan enfocado en su trabajo, a Redalic dando estos saltos impresionantes en la forma en la que comunica y en la forma en la que está organizando la calidad de la gestión editorial para las revistas que están ahí. Cuando vemos que la Tindex no se queda atrás, cuando surge esta iniciativa como Amelice A, que nos cubre desde México hasta Argentina, más todo lo que venimos haciendo nosotros, pues se vuelve un poco más atractivo estar trabajando en función de qué está pasando y la efervescencia que está sucediendo en esos ámbitos, que no necesariamente en ver si la medición nos da para que las citas y el índice H estén competitivos desde esa perspectiva. Entonces, por lo menos, como una meta explícita por ese tipo de razones, en la revista no lo estamos planteando. Bueno, yo creo que Sarai siempre me lee la mente también. Igual voy a contestar. Inicialmente sí, mi intención con Cuadernos fue convertirla en una revista de este tipo, pero con los años me di cuenta que realmente no era un objetivo deseable en el sentido de que una revista así comenzaría a basarse en tasas de rechazo, en índices de citas, y que no es eso lo que queremos. Queremos una revista que sirva a las necesidades de la región. Y entonces, no, yo pienso que ya no nos interesa la carroza. Bueno, sinceramente tampoco me había planteado esa pregunta y creo que más bien habría que planteársela a quienes dirigen el CICLA, ¿verdad? Porque así actualmente, tal y como funcionamos, no tendríamos un pulso para lograr ni siquiera hacernos la propuesta. En ese sentido, pues sí podría ser muy categórica decir que no, ¿verdad? Pero sí tener la expectativa de fortalecer la calidad y que la revista siga creciendo, pero a ese nivel, sinceramente, no. Qué pena, pero no. ¿Alguna otra participación? Bueno, están un poco tímidos. Bueno, si no hay alguna otra duda o comentario, de esta manera llegaríamos a la parte final de este primer Café Espiga. Nuevamente, agradecer a todas las personas que nos acompañaron en estas dos horas, a Ingrid y a Valeria, que nos dieron todo un soporte, un gran apoyo a lo largo de todo el evento y previamente. A Onda UNED, por la transmisión en vivo, a su compañero José, que siempre tiene muy buena actitud. Y nuevamente, invitarles al siguiente Café Espiga, en noviembre del 19, con don Daniel Camacho. Así que oportunamente les enviaremos la invitación y llegamos así al final de esta primera actividad. Gracias nuevamente. Gracias. Aplausos. Gracias. Gracias.